Hola a todos, soy Eitor, blogger de la gaveta y lo que vamos a ver hoy es como poner CyanogenMod 7.2 que es la mas estable que hay hasta la fecha en un Galaxy S5 380 bien, lo primero que vamos a hacer es poner el móvil en modo downloading como podemos ver aquí y es muy sencillo, simplemente tenemos que poner tecla de volumen abajo, luego tecla Home y luego tecla de encendido, con lo cual dejando los tres apretados se nos pondrá el móvil en este estado una vez teniendo el móvil en este estado, abrimos el Odin como podemos ver aquí y al tener abierto el Odin, únicamente necesitaremos conectar el teléfono por USB al ordenador y vemos como aquí nos lo detecta bien, una vez detectado el móvil ponemos en OPS el archivo OPS que hemos decidido poner, que es el mismo de siempre en Bot nos vamos a la carpeta donde tenemos la ROM que vamos a poner en FON ponemos el archivo CODE perdón, el archivo MODEM en PDA ponemos el archivo CODE y en S... cuando no te has visto bueno aquí está tratando de ponerlo normal el Odin ahí está, y cuando ponemos el CCC el archivo CCC bien no hace falta poner Fs ni One Package porque esta como vemos es una ROM que es Full Package bien, una vez puesto todo esto lo que vamos a hacer es darle a Start siempre cuidado con tener el móvil bien conectado por USB y pues el ordenador con buena batería es importante tener el teléfono con aproximadamente el 100% de la batería más del 80% de la batería una vez le damos a Start comenzará el proceso de de flasheo que podrá llevar unos 5 o 6 minutos es conveniente decir que mientras el el Odin va flasheando se nos va a reiniciar el teléfono y es muy importante que no lo desconectemos hasta que el Odin no nos diga PASS en azul es decir este recuadro de aquí este recuadro de aquí se pondrá en azul y pondrá PASS hasta que eso no pase aunque el teléfono se reinicie y toda la movida es conveniente no desconectar el teléfono lo que estamos haciendo ahora mismo es poniéndole una ROM Stock la última que ha salido Android 2.3.6 Ging AirBread de marzo de 2012 la KTE para para tenerlo lo más actualizado posible con una ROM Stock y luego sobre esa ROM le pondremos el Recovery y sobre ese Recovery o mejor dicho mediante ese Recovery 5.0 le instalaremos lo que es la CyanogenMod 7.2 la última que ha salido que ya es versión estable que también está sobre IngerBread pero está muy bien a falta de que saquen la CyanogenMod 9 que ya hice ese y a esperar como vemos acaba de terminar de poner el CCC y aquí nos pone Reset Vemos como el teléfono ahora después de acabar el modo Downloading ha empezado a reiniciarse aquí pone Reset pero muy importante él sigue instalando no hay que quitar nada aunque él se instale y toda la movida es muy importante que hasta que no nos diga aquí PAS no toquemos el teléfono aunque se inicie aunque vaya todo rodado lo voy a dejar intentar dejar por aquí para que se vea que es muy importante no tocar el teléfono ahí se nos inicia todo muy normal es verdad pero aquí sigue poniendo Reset con lo cual no hay que tocarlo oye es conveniente no tocarlo ni desconectarlo va a tardar un poco porque es el primer inicio que es el primer inicio Como ya dije suele tardar unos 5 minutos Y vamos por 3 y medio Con lo cual va bastante bien Me acaba de dar la vibración pertinente del inicio O sea que ya tiene que estar Ahí Vemos como pone El típico inicio de Android Aunque esté en En alemán Y yo lo que hago es que como no lo voy a usar Es decir como lo que voy a usar Es CyanogenMod Y no voy a usar esta versión de Android Pues lo que hago es dejarlo así Y como todavía no me ha dado el pass En el Odin Como ya decíamos aquí No ha dado pass, todavía no se ha puesto en azul Todavía está en reset No ha cerrado el puerto Pues lo dejamos sin tocarlo Y sin desconectarlo Vemos que todavía tiene el USB puesto Sin desconectarlo Sin tocarlo Hasta que El Odin no te dé el visto bueno Este ya se ha apagado Lo voy a dejar por aquí Ya se apagó el apagado automático de la pantalla Ya no es que yo haya apagado nada Pero el sigue en El Odin sigue poniendo reset Así que Por ahora No se toca nada Va a estar a puntito a puntito de acabar Ahí está Ahí está Vemos que ya pone pass Y justo nos pone aquí ya Destrói instant Kill it timer Una vez que kill it timer Fuera El USB Y bueno Por Por confirmar Para que vean Que Que le hemos puesto la última versión de Android Aunque esto sea una versión alemana Porque le puse la KPE Y bla 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 Lo ponemos aquí Telefono info Vemos que el modelo es el Android 2.3.6 Versión de banda KT3 Y aquí lo vemos Que pone KT Pues bien Lo que tenemos que hacer ahora es Aparte Quien quiera Si quieren cambiar al español Que sería en Espregio Y aquí en Espregio Ausfellen Ponemos Español Por si Quieren tenerlo en español En esta pequeña cosa Que vamos a hacer ahora Ahora la cosa es Meter la tarjeta SD Poner La tarjeta SIM Aunque la SIM No hace falta ponerla aún Pero por si quieren Yo prefiero no ponerla Solo Poner la tarjeta SD Pasar El archivo De Recovery Que tenemos aquí arriba El archivo de Recovery Lo pasamos Al teléfono En la raíz interna De la tarjeta SD Y Seguimos en el siguiente Tutorial Gracias Bueno Acabamos de terminar De instalar la ROM Y como dijimos Teníamos que meter La tarjeta SD En el teléfono Conectarlo al PC Y pasarle Las aplicaciones De El recovery El 5.0 El CWM Recovery Ya dijimos Versión 5.0 Y La Cyanogen Mod 7.2 Y el Google Apps ¿Por qué metemos ya directamente La Cyanogen Y el Google Apps? Pues para ahorrarnos tiempo Básicamente Ya que Como vamos a plasear Primero el recovery Y después vamos a plasear La Cyanogen Y después Vamos a plasear La Google Apps Pues para no tener que estar conectando Al ordenador Cada 2x3 Al pasar archivos Pues los pasamos todos De un tiro Y ya está Como habíamos dicho Teníamos el teléfono Lo habíamos dejado así De fábrica ¿No? Con la nueva ROM puesta Podemos ver aquí Que teníamos la 2.3.6 Aquí vemos Como teníamos La versión 2.3.6 Y teníamos la KTE Bien Pasamos Los archivos que dijimos Los tres archivos que dijimos A la memoria interna Me voy a ir a la aplicación Nativa De mis archivos Y ven que aquí está Google Apps CM7.2 Y el recovery Pues con estos tres archivos Vamos a jugar un rato ahora Lo primero que tenemos que hacer Es Apagar El terminal Ahí está Esperamos un pisco Que se apague Que se apague Notará la típica vibración Ahí está Muy bien Y lo que tenemos que hacer ahora Es entrar en el modo recovery Para instalar el otro recovery Que será el que nos vale Para Para meterse a nos en Y cualquier otra Custorron que queramos Esa es La coña Si Vamos a meter Vamos a meternos en recovery Para instalar el otro recovery Bueno Como entramos Fácilmente Pulsamos el botón home Más El botón de encendido Home Más encendido Contamos más o menos Cinco segundos Y después Pues quitamos las manos Es un poco más sencillo que en el Galaxy S Aunque a mí en este móvil Me cuesta mucho más entrar Si por alguna casualidad No nos entrase Pues No hacen nada Tranquilamente Vuelvemos a intentarlo Solo soltar aquí Galaxy S Vamos a ver Ahí está Esto es el recovery Por defecto que trae Bien ¿A dónde nos tenemos que ir? Vemos Un pequeño menú En letras azules Supongo que se distinguirá Que son azules Y unos mensajes De aquí abajo Bueno Lo que tenemos que hacer es Con los botones de volumen Bajamos Y subimos En el menú Como este recovery Y aceptamos con el botón home Como este recovery No trae muchas opciones Lo que vamos a hacer es poner Apply Update From SD card Le damos a Home Que aceptamos Y se nos abre un nuevo menú Con el explorador de archivos Lo que vamos a hacer es instalar el Recovery Cloudwork mode 526 Le damos Y esperamos un poco Ahí vemos que empieza un proceso Y nos dice Install from SD card Complete ¿Qué hacemos ahora? Rebot system now Y esperamos a que el solo Se reinicie Se reiniciará el móvil Normalmente Como si no lo hubiéramos hecho Nada de nada Y lo que tenemos que hacer Posterior al reinicio Es Volver a recovery Aplicar unos wipes E instalar Cyanogen 7.2 Bien Ya se nos acaba de iniciar Lo único que tenemos que hacer es Apagar Directamente Para no perder mucho tiempo Notar ahora La vibración Típica Ahí está Y otra vez Con el mismo combo de antes Botón home Más tecla de encendido Pan Pan Esperamos Soltamos Y ahí vemos Como ya tenemos Un recovery totalmente distinto Si vemos Aunque siguen siendo detras azules Tenemos el icono de fondo Del ROM Manager Y algunas cositas más Bueno Es lo mismo El mismo nos lo dice aquí arriba Usa las teclas de volumen Para ir arriba hacia abajo Y home Para seleccionar Que vamos a hacer Esta vez nos vamos a ir A hacer unos wipes Los wipes son borrados De ciertos tipos de datos Que no voy a pararme ahora A explicar Elementos técnicos Con los botones de arriba y abajo Nos vamos arriba y abajo Y con el botón home Aceptamos Por lo que Vamos a Wipe data factory reset Y le damos a yes Delete all user data El empezará Wiping Blablabla Data wipe complete Ahora nos vamos a Wipe cache partition Que es la opción Inmediatamente inferior La que está debajo Y le damos a ok Entre tanto no Le damos a yes Wipe cache Y empezará otra vez A darse caña Una vez terminado Nos vamos a Advanced Está casi a la punta de abajo Nos vemos aquí La opción Esa es la punta de abajo Advanced Una vez estamos en Advanced Le damos a Wipe dal bit cache Es la segunda opción La vemos aquí Ok Y otra vez lo mismo Yes Wipe dal bit cache Ya está hecho Ahora Nos tenemos Como vamos hacia atrás Si no tenemos back Pues Con el botón back Tan sencillo Una vez en el menú principal Habiéndole dado a back El botón atrás Nos vamos a Install zip From SD card Le damos a ok En install zip From SD card Ponemos choose Que es la primera Opción que nos dice Choose zip From SD card Y elegimos CM7 Nightly Cooper Bla 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 Que es la que tenemos Le damos a ok Y entre tanto no Otra vez Le vamos a dar a yes Yo lo dejo por aquí Le doy a yes Y ahí comienza A instalarse Lo que sería Si ya no es en mod 7.2 Hacer los wipes Es bastante Importante Porque así tendremos Pues Una instalación Lo más limpia posible Va a tardar un poquito Pero Hay que ser pacientes Quien quiera hacer este Que le cueste Se suele decir Vemos que la barra de atrás Va avanzando Una barra amarilla Por si los impacientes Para que vean Una barra de avance Y digan Esto avanza No se queda atrás Y ya está Hecho Ahora volvemos atrás Apretando botón atrás Vemos aquí Plus plus Y ponemos Reboot System Now Damos a ok Y aquí Y aquí Vemos como Se nos empezará Con el bot animation De Seganos en mod El primer inicio Puede ser un poco largo Pero es normal Porque es el primer inicio Y hemos hecho Una limpieza de datos Bastante guapa Bueno Mientras el está ahí Voy a darle yo Un poco Será para que se vea mejor Y ahí lo vemos Si ya no es en mod 7 Vemos la animación Bastante chula Voy a subir un poco Vamos por aquí Y como ya digo El primer inicio Puede ser un poco Largo Tardío Es normal De todos modos Todos los primeros inicios Tardan un poco Se está configurando todo Bla 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 Ahí está Y ya tenemos aquí Pues Nuestra Queridísima Y amadísima Si ya no es en mod Vemos que está en inglés Pues nos vamos a ajustes de idiomas Y lo cambiamos Vamos Que tiene que estar por aquí Language Select language Tiene que estar por aquí Spanish Aquí español Y ya está Que están contentos De aquí a volverse loco Bueno Vamos a ajustes del teléfono Acerca el teléfono Perdón Y vemos que Versión de Android 237 Y Aquí Si ya no es en mod Bla 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 Como vemos Si ya no es en mod Tiene muchas opciones Es una ROM bastante guapa Y todas esas movidas Que es lo bueno A partir de ahora Recordemos que teníamos que poner Las aplicaciones de Google Porque si nos vamos aquí Veremos que no tenemos Pues Ni siquiera el market O sea El market Bueno La play store El google play La play store El android market De toda la vida Vamos El rastro de aplicaciones No lo tenemos No lo tenemos El mercado De aplicaciones Mejor Que tenemos que hacer entonces Ponemos Botón inicio Para apagar Y reiniciar En recovery Pero Que pasa ahora Que hay algo Bastante chulo Y es que ya no necesitamos Hacer el combo Para entrar al recovery Directamente Le damos Al botón de apagar Como si fuéramos A apagarlo siempre Y si ponemos Reiniciar El mismo No dirá en que modo Queremos ir reiniciar Ponemos reiniciar En modo recovery Le damos así Y a esperar Tan tranquilo Que el solo Cuando inicie Sin tocar nada Le quito las manos Vemos que ya Estamos en recovery Un puntazo Y hacemos Como hemos hecho Con la Cyanogen Nos vamos a Install Zip From SDK Seleccionamos Con el botón home To Zip Y ponemos G Apps Yes My friend Bla 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 Estoy instalando Y bueno Es decir Por si a alguien Se le ocurre Bajarse un tema Compatible Con Cyanogen 7.2 Y con este Teléfono Que el tema Se instala De igual manera Y los modems Y los kernels Y todo eso Se instala De igual manera Nos vamos al recovery Reiniciamos En modo recovery Nos vamos a Instalar Zip from SDK To Zip from SDK Y para delante Ahora botón atrás Y reboot system now Una vez yo esto Pues ya tendremos Cyanogen Completamente Funcional Y Con las aplicaciones Nativas de google Como son La play store E-mail Youtube Yo que se Google reader Todas las aplicaciones Nativas que uno use De google Vamos Y si no Pues teniendo ya Google play Pues las descargamos De google play Y tan suave Vemos aquí Como se inicia Ahora si mejor Para que se vean Los bondones Inferiores Puede tardar un poco Porque esté configurando Algo No suele tardar Tanto Es verdad que Acabamos de aplicar Un update Vamos a aplicar Lo del google apps Y por eso suele tardar Pero Los próximos reinicios Serán más rápidos Por eso No tendremos Que preocuparnos En absoluto Ahí está Nos ha cambiado Un poco Lo que es screen Suele pasar Aquí como vemos Como ya tenemos Las google apps Nos saltó El cliente De configuración De google Con lo cual Ya Se trataría De bienvenido Toca el android Siguen la configuración Bla 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 Ponemos nuestra cuenta Y toda la movida Espero que esto Les haya sido de ayuda Y nos vemos En los siguientes Tutoriales Para Pues el terminal Que puede hacerlo Ya sea La Asus Transformer El Galaxy S O el mismo Galaxy Ace Esperemos que saquen Jelly Bean pronto Para Para todo Un saludo Nos vemos en la gaveta Y nos vemos en la gaveta Y nos vemos en la gaveta Y nos vemos en la gaveta